El rector Marlon Escoto dice que ya está cumpliendo con todos los requisitos, tanto de docentes como también el hospital que estaban solicitando. A mí me parece que es una serie de cosas como quien dice aquí mando yo, y eso no me parece correcto porque el Colegio Médico Veterinario lo que ha hecho es tratado en la medida de lo posible de que salgan mejores profesionales. ¿Por qué? ¿Y por qué él a un cierto punto no nos invita que vayamos a ver allá, y hacer la evaluación del caso? Porque es que eso es lo que pasa. Él dice que sí, que todo va bien, pero él no tiene capacidad para decirlo. Él es un personaje que será muy capaz en todo lo demás, pero no en medicina veterinaria. Nosotros queremos conocer a los profesores, pero no conocerlos como él cree, sino que, como les estoy diciendo yo, queremos saberlo. ¿Tienen que estar registrados en el colegio? Sí tienen que estar registrados en el colegio. Ellos nunca han registrado ningún profesor extranjero que han traído, a pesar de que nosotros hemos estado insistiendo.